Mi mujer se llama Juana, es un poco redondita, pesa 120 kilos y ella se siente flaquita. Cuando la llevo a mi rancho, necesito una carreta, si la llevo caminando, en el camino se queda. Juana, 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 ya no comas más, pareces campana de la catedral. Juana, 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 ya no comas más, que si no le paras, vas a reventar. La otra noche fui con Juana, a la fiesta de Agapito, en menos de media hora. Y ella se trae un cabrito, y por eso a mi Juanita, ya no la quiero sacar. Me termina la quincena, solamente en botanear. Juana, 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 ya no comas más, pareces campana de la catedral. Juana, 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 ya no comas más, que si no le paras, vas a reventar. Juana, 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 ya no comas más, pareces campana de la catedral. Juana, 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 ya no comas más, que si no le paras, vas a reventar. Juana, 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 ya no comas más.